Todos los días subías al trastero, en el preciso momento en que cae la tarde. Los rayos de sol acarician tu rostro, sentando en un sillón viejo y alfado. Escuchando el sonido que da la calle, pasiones de niños jugando en el parque. El viento mueve las ramas de los árboles, mientras descubres tesoros excepcionales. En los héroes del técnico, donde tú guardaste el corazón. En el trastero nos conocimos, cuando buscamos el atardecer. El trastero es ese lugar, donde sueñas lo que un día querás. En el trastero encontrarás, cuando se existe la felicidad. Viscos antiguos de grandes canciones, voces que recuerdan desamores. De tratos de pared en blanco y negro, miradas que se pierden con el viento. La primera caricia en el trastero, aprendimos rodando por el suelo. Vivir nos enseña en los libros, empezamos a vivir descubriendo. En el trastero es ese lugar, donde sueñas lo que un día querás. En el trastero nos conocimos, cuando buscamos el atardecer. El trastero es ese lugar, donde sueñas lo que un día querás. En el trastero encontrarás, cuando se existe la felicidad.